Bueno, y esta semana continúa en el Museo Regional de Ancú los Miércoles de Cine en el Museo, con un especial dedicado a la zona más austral del mundo. El Museo Regional de Ancú sigue con su ciclo de cine denominado Miércoles de Cine en el Museo, exhibiendo una importante selección de documentales y film. Para esta semana, las temáticas van dirigidas a una mirada a la vida en la Patagonia chilena-argentina. Cabe mencionar que esta semana el cine también se desarrollará de manera excepcional, también el día viernes. Esta semana va a ser una semana especial dedicada a la Patagonia. El día miércoles vamos a dar una película argentina que se llama Patagonia Rebelde, que muestra un levantamiento obrero en Río Gallegos y la represión del gobierno argentino. Es una película buenísima, es la que estamos viendo atrás nuestro, atrás mío. Y el día viernes vamos a dar en esta misma sala a las 19 horas, la película del miércoles a las 19 horas. La del viernes también es a las 19 horas y es el lanzamiento en Chiloé de una película de Ignacio Aliaga que se llama Trapananda, que trata de la zona de Coyaique, decimoprimera región, en base a la música en realidad. Se muestra el trabajo de un grupo que se llama Mate Amargo y se cuenta la historia de la región hasta los hechos recientes con los levantamientos de las comunidades contra las represas que se quieren instalar en la represa de Hidroaicén. Entonces va a estar Ignacio Aliaga con su hijo Rodrigo, Ignacio es el director de la película y el equipo que trabajó en esta película es la familia. Ignacio Aliaga también es el director de la Cineteca Nacional, así que quedan todos invitados para el día viernes a las 19 horas al lanzamiento en Ancud de la película Trapananda. ¿Algún costo con respecto a ver esta película? Por supuesto que no, como siempre. ¿Todos invitados? Todos invitados. La Patagonia es promocionada turísticamente tanto por Argentina como por Chile, desarrollando actividades que explotan su belleza natural en un hábito de turismo ecológico y sustentable. Toda esta información desde tiempos remotos hasta la actualidad será exhibido en este ciclo de cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!